¿Qué consistiría en adquirir escenarios que sean accesibles o en adaptarlos a través de rampas, etcétera? Por ejemplo, el escenario que suele estar en la Plaza España o el escenario que se ponga puntualmente para un evento determinado. ¿Por qué lo decimos? Porque hemos constatado que cuando hemos participado en diversos eventos en la ciudad, pues que, claro, estamos trabajando con diversos colectivos en los que tenemos, que todos nos entendemos, vamos con un asunto común y resulta que luego nuestro colectivo se queda abajo del escenario. Todos pueden subir, pero nosotros no. Entonces creemos que eso es un… evidentemente lo que creamos es una discriminación, la imagen es bastante negativa y con un escenario que sea accesible, que todo el mundo pueda subir a él en igualdad de condiciones, pues seguimos dando la imagen y la practicabilidad de la inclusión, ¿no? Entonces todos podríamos… fomentamos la participación, si estamos hablando de participación ciudadana, pues fomentamos la participación de toda la ciudadanía en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece bastante importante que a la hora de los libros sean accesibles y que mientras tanto también se adquieran trampas que se puedan, que existen y se puedan. Bueno, pues nos parece que no es muy importante. No creemos que esté… Es lo que… Es bastante sencillo de explicar. Sí, es que no quiere más. La cuestión es esa, nos hemos visto en varias ocasiones diferentes eventos que puedan organizarse desde lo público, incluso cuando el ayuntamiento presta o cede los escenarios para realizar otro tipo de actos que no son propiamente realizados por el ayuntamiento, que nos encontramos con esa situación de discriminación. Creemos que tampoco es un proyecto que suponga, que pudiera suponer, excesivo, creo que va a dar de cabeza al ayuntamiento, pero que otra vez la cuestión de la imagen, nuestra imagen, y también la imagen del ayuntamiento podría ser beneficiada con esta actuación.